Con eso detectas cuando una persona es envidiosa. Y si tú eres presa de la envidia, cometes muchos errores, muchísimos errores. Lo que tú estás comentando ahorita tiene que ver obviamente con el caso de Atala. Fue sorpresivo para todos, pero ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea. Hay una historia larga que en algún momento, si ella la quiere platicar, que la platique, pero una historia larga de cómo no ha podido mantener amistades.